Hola, buenos días. En primer lugar, darles la bienvenida y agradecimiento por esta magnífica asistencia y afluencia de gente a este acto de presentación institucional de la Red Europea de Responsabilidad Social de las Empresas y Discapacidad. Mi papel en esta mesa soy Sabina Lobato, la directora de Empleo, Formación y Proyectos de la Fundación ONCE. Es presentar a las personas que me acompañan aquí en la mesa para el acto de inauguración y las palabras que nos van a dirigir las personas que ahora les presentaré. En primer lugar, a mi izquierda, en el otro lado de la mesa, está doña Concepción Díaz Robledo, Concha, vicepresidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas. A continuación, está don Miguel Ángel García Martín, director general de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Y a mi izquierda, más cerca, don Alberto Durán López, vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE y presidente del Grupo Fundosa y CEOSA. El objetivo de esta jornada, como bien dice su título, es presentar institucionalmente la red, aunque lo cierto es que ya es un trabajo consolidado y hace ya tres años que la Fundación ONCE presentó la guía de responsabilidad social de las empresas y discapacidad y venimos trabajando activamente en este ámbito. Sin más, en primer lugar, le doy la palabra a nuestra compañera Concha Díaz, que nos dirigirá unas palabras. Concha. Si me permitís, me voy a poner de pie porque la lengua de síndrome es visual y me es más cómodo. Lo primero, saludar al director general de Trabajo de Autonomía Social, Empleo y Responsabilidad Social de la Empresa dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. También al vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE y presidente del Grupo Fundosa y CEOSA y también a mi querida compañera Sabina. Amigos y amigas, lo primero quiero agradecer la asistencia a este acto de presentación de la Red Europea de Responsabilidad Social de Empresas y Discapacidad. El hecho de que hayan venido aquí implica que la sociedad tiene un interés y también que dentro de las políticas de gobierno la creación de la dirección general demuestra el mismo interés. Por parte del CERMI queremos dar la enhorabuena por la creación de esta red. Es verdad que no es una red nueva que viene trabajando desde hace tiempo, pero queremos trasladar esta enhorabuena porque esta red garantiza y recoge todo ese trabajo que se ha hecho por parte de las entidades de la discapacidad con el objetivo de seguir el tema de políticas de la discapacidad a nivel transversal. También ahora es momento de difundirlo en el ámbito de las empresas privadas. Durante todo este tiempo el trabajo que se ha realizado, aunque aún queda mucho por hacer, es en un momento muy importante y necesario el hablar acerca de la responsabilidad social de empresas y crear y elaborar indicadores que nos permitan medir los grados de responsabilidad social de las entidades públicas y entidades privadas. Eso ayudará a las propias entidades financiadoras más también a los agentes políticos con el objetivo de tomar decisiones y ser responsables socialmente y tener compromisos con la discapacidad. Yo creo que esta red europea de responsabilidad social empresarial y discapacidad implica un impulso y una adopción en temas generales y en medidas y compromisos de responsabilidad social. Esas medidas no vienen creadas de la nada, sino que son creadas especialmente para las demandas de la sociedad y de la discapacidad. Aunque estamos viviendo en momentos que siempre se repite el hecho de que no son momentos económicos muy buenos, yo creo que no podemos permitir dar ni un paso atrás. No podemos permitir que la situación económica actual que nos toca vivir en este país rompa los compromisos con la discapacidad existentes. Yo creo que estos compromisos con el sector de la discapacidad, compromisos socialmente responsables, significan que poco a poco podrán mejorar la gestión de las empresas y contribuir a crear una sociedad más justa y solidaria para todos. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy, a todas las entidades, por vuestro compromiso y por estas políticas de socialmente responsables. Gracias. Muchas gracias, Concha. A continuación, tiene la palabra don Alberto Durán López, vicepresidente primero ejecutivo de la Fundación ONCE y presidente del Grupo Fundosa y CEOSA. Muchas gracias. Sabina, gracias. Concha, amiga, vicepresidenta del CERMI y presidenta de CNSE. Gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos, como en otras ocasiones, ya en actos de esta fundación, en diferentes programas. Tiene una dirección general muy compleja, con muchos temas. Estamos recientemente con él y repasamos temas de interés y la verdad es que muchos con su dirección general y con sus tres subdirecciones. Estamos seguros de que tenemos un paternariado fructífero con el ministerio y especialmente con la dirección general de Miguel Ángel. La Fundación ONCE viene apostando desde hace ya muchos años, dentro de los pocos de existencia de la Fundación ONCE, por la responsabilidad social empresarial en el mundo de la discapacidad y, más ampliamente, por la responsabilidad social en general en las organizaciones, más allá de la empresa. Tanto de una perspectiva interna, hacia dentro de nuestra organización, nuestros grupos de empresas, CEOSA y Fundosa, que ven en el mundo de la responsabilidad social un camino para ser mejores y para ser más competitivos como hacia afuera, contribuyendo a que la discapacidad sea incluida en los programas de responsabilidad social que tienen otras empresas y otras organizaciones. Como ejemplo de ello está el programa INSERTA, por el cual colaboramos de forma bilateral con casi 50 empresas importantes en la mejora de la inclusión social de las personas con discapacidad en el mundo en general, en la sociedad, principalmente a través de los apoyos que desde la empresa se pueden dar, empleo, eliminación de barreras, etc. Y la posterior creación del foro INSERTA, aquí en este hotel tenemos habitualmente las reuniones del foro INSERTA, los desayunos del foro INSERTA, que muchos de los que hoy habéis acudido aquí participáis, o también el foro para la contación pública socialmente responsable, promovido por el CERMI, la Fundación 11, o la guía de responsabilidad social de la empresa y de la discapacidad, RSED, que han ido convirtiendo a Fundación 11 en un referente en esta materia. También, próximamente, esperamos, no mucho, participaremos en la puesta en el mercado de una nueva iniciativa, un sello promovido de diferentes entidades. Fundación 11, pues, seguramente estará también en ese pelotón de salida. El sello BICUAL, por el cual también se identificará aquellas empresas que quieren dar un paso, una autoavaluación en el mundo de la responsabilidad social, en el mundo de la discapacidad. Nuestra perspectiva común en todas estas iniciativas es que la responsabilidad social contribuye a ser un potente instrumento para la mejora de la inclusión social de las personas con discapacidad. Para favorecer esa inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, que a la vez aporta ventajas competitivas en aquellas organizaciones que persiguen una competitividad responsable, tratamos de avanzar en algunas cuestiones, como es el aprovechamiento del talento de las personas con discapacidad, ese talento que está a veces en esa esencia de talento que está a veces en envases diferentes, en envases diferentes en función del tipo de discapacidad, pero que existe y que hay que aprovecharlo. Esa la innovación a la apertura de nuevos clientes, de nuevos mercados, de aquellas empresas, de aquellas organizaciones que por atender, por ser receptivas y por reflexionar en el mundo de la discapacidad, descubren nuevas oportunidades, nuevos entornos, productos y servicios accesibles que les hacen tener un mejor conocimiento del entorno. Asimismo, la Fundación ONCE desarrolla hace muchos años también una importante actividad en la Unión Europea, a través de la participación y colaboración con diferentes instituciones y entidades. Concretamente, desde hace 12 años, la Fundación ONCE mantiene una alianza con la Unión Europea, mediante la cual se ha confiado en nuestra Fundación para la gestión del programa operativo de lucha contra la discriminación, también responsabilidad del director general que hoy nos acompaña en la mesa. Ahora, en su periodo 2007-2013, que cuenta con el apoyo y la cofinación fundamental del Fondo Social Europeo y que para todo ello ha resultado esencial la colaboración y la alianza que venimos manteniendo con la Administración Española como responsable en nuestro país de la gestión del Fondo Social Europeo, competencia que hoy corresponde al Ministerio de Empleo y Social. La presencia del director general de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de la empresa, Miguel Ángel García Martín, resulta de inestimable valor y quisiera trasladarle mi más sincero agradecimiento por acompañarnos en esta jornada. Asimismo, agradezco la valiosa presencia de la Comisión Europea representada por su jefe de unidad sobre derechos de las personas con discapacidad en la Dirección General de Justicia responsable, Johan Ten Gosen Dan, con el que hemos compartido jornadas en Bruselas y con el que hemos compartido muchas jornadas de trabajo y, sobre todo, con el que compartimos ideales y las ganas por hacer un mundo mejor para las personas con discapacidad en esta Europa social que todos queremos. En el marco del programa operativo de lucha contra la discriminación cofinanciado por el Fondo Sociedad Europeo, la Fundación ONCE ha hecho una importante apuesta por dar a conocer nuestro modelo y aportar nuestra experiencia en la Unión Europea, tomando en este caso como instrumento la cooperación transnacional, basada en la alianza con entidades de otros países europeos para trabajar conjuntamente sobre temas clave. Bajo estas acciones de cooperación transnacional, la Fundación ONCE ha puesto en marcha tres redes europeas. Una sobre educación inclusiva y discapacidad, denominada INCLUDET, otra consistente en un observatorio sobre la utilización de los fondos estructurales en relación a la inclusión de las personas con discapacidad, denominada INET16, y, por último, la red que hoy nos reúne sobre responsabilidad social, empresarial y discapacidad RCD. La red europea DRC+, D responde al espíritu colaborativo y multi-stakeholder que caracteriza la labor de esta fundación y que resulta indispensable en una iniciativa como esta, reuniendo en un paternariado público-privado a socios de primer nivel, a dos multinacionales líderes en sectores como Telefónica en España y L'Oreal en Francia, y a una administración pública de ámbito estatal, el Ministerio Italiano de Trabajo y Política Social. Todas ellas son entidades fuertemente comprometidas y de referencia en relación con la inclusión social, la diversidad y la responsabilidad social de la empresa, que aportan a la red su valioso trabajo y experiencia, compartiendo el objetivo e interés común de trabajar por la inclusión de la discapacidad en las agendas de la responsabilidad social de la empresa, tanto de las empresas como de las administraciones públicas. También mi especial agradecimiento a estos tres socios por estar hoy aquí. Concretamente, se incorporará luego Alberto Andreu, director de Asuntos Públicos de Telefónica, a su equipo, a Richard Basaunet, director internacional de Recursos Humanos y Diversidad de L'Oreal, y a Alfredo Ferrante, director representante del Ministerio de Trabajo y Política Social de Italia. Como se verá en el transcurso de esta jornada, la red europea de RSE más de está alineada con las principales políticas europeas de discapacidad y responsabilidad social de la empresa. Y, en última instancia, también, lo que para nosotros es muy importante, con la Estrategia Marco Europea 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, así como con la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, que constituyen todos ellos un marco fundamental para nuestro trabajo tanto en España como en Europa. Desde la Fundación ONCE estamos y seguiremos apostando por aunar esfuerzos para continuar el desarrollo de acciones de cooperación con otros actores, dando a conocer y compartiendo nuestro modelo y contribuyendo, en definitiva, con ello a reforzar la marca España. Finalizar, recordando, discúlpenme, pero el día obliga, una frase de Don Quijote de la Mancha, de nuestro autor más universal, Miguel de Cervantes, de quien, justamente, en el día de hoy, se celebra el aniversario y, además, día del libro, que será, están hoy los medios de comunicación, día 23 de abril, pues dando cuenta de ello desde las primeras horas de la mañana. Y que es nuestra máxima en esta época complicada, quizás porque hay que agarrarse a lo que podemos. Confía en que el tiempo, confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas marcas dificultades. No solo confiamos en el tiempo, pero, además, también confiamos en nuestro trabajo, confiamos en la alianza con todas estas entidades con las que participamos hoy, confiamos en todos vosotros, muchos colaboradores directos con nosotros en nuestras causas y muchos de ellos esperamos que, a partir de esta jornada, también embajadores de nuestra causa. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Y ya, sin más, para clausurar este acto de inauguración, cedo la palabra a don Miguel Ángel García Martín, director general de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas. Miguel Ángel. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, querido Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de la ONCE, doña Concepción Díaz, vicepresidenta del CERMI, doña Sabina Lobato, directora de empleo de la Fundación ONCE, autoridades, representante de la Comisión Europea, del sector de la discapacidad, de las empresas. Muy buenos días a todos. En primer lugar, y de nuevo me encuentro con todos vosotros, con los que en los últimos meses hemos ido coincidiendo en diferentes actos y eventos organizados por la ONCE o por la Fundación ONCE. Y me gustaría, en primer lugar, trasladar un saludo muy cordial de parte de la ministra de Empleo y Seguridad Social, que tenía previsto estar en este acto, pero que, con motivo de la agenda tan frenética que en estos primeros días de Gobierno estamos teniendo, pues la ha imposibilitado estar con todos nosotros, ¿no? Estar en un acto, además, de presentación de la red europea de responsabilidad social empresarial y discapacidad, CRSD. Además, como bien decía Alberto, un acto en el que no solo cuenta con el apoyo de la Dirección General, donde precisamente se focalizan las políticas en materia de economía social, también de responsabilidad social de las empresas, sino que también tenemos la responsabilidad de administrar los fondos de la Unión Europea, de fondo social europeo, tanto los pluriregionales como los regionales, y que, como bien sabéis, estos fondos van para conseguir una mayor empleabilidad y competitividad de nuestras empresas y de nuestros trabajadores. Y en tiempos de crisis y en este contexto actual, si cabe, es mucho más importante conseguir que aquellas personas que tienen una mayor dificultad en situación laboral lo hagan con plenas garantías. Por eso creo que tiene, para mí, especial valor estar hoy con todos vosotros y acompañaros en este acto, en esta apuesta de largo tan importante, ¿no? Y es que, como les decía, ¿no? El contexto actual es complicado. Llevamos casi cuatro años de crisis económica, donde se han destruido tres millones de puestos de trabajo. Tres millones de puestos de trabajo que han tenido que, como consecuencia, que el 14% de los proyectos empresariales que hace cuatro años había en nuestro país, pues han dejado de serlo, han dejado de existir y hemos tenido que duplicar, o se ha tenido que duplicar la tasa de paro al 22%. Y quizá en este contexto donde nos han alineado los objetivos del Gobierno y del país hacia la consecución de unos objetivos de crecimiento económico y de creación de empleo que recuperen la confianza y que hagan que este país vuelva a la senda del crecimiento, quizá en este contexto de especial dificultad sí quería aprovechar mi presencia en este foro para anunciar que precisamente el programa operativo de lucha contra la discriminación reorientará muchos de sus fondos para que aquellas personas que tienen en este momento mayores dificultades y que se encuentran con especiales dificultades de inserción en el mundo laboral, pues que contarán con el apoyo del Gobierno de España a través del Fondo Social Europeo para que en este tiempo de crisis puedan verse reforzadas todas las políticas que estamos realizando encaminadas a conseguir una mayor empleabilidad. Un fondo social europeo que, como ha dicho Alberto, es la ONCE socio natural, socio claro de Europa y del Gobierno de España y que, por supuesto, seguiremos contando con ellos para reforzar y para mejorar, como les he dicho, la empleabilidad y las capacitaciones de las personas con discapacidad. Muchos de los que se encuentran hoy aquí me habéis escuchado en muchas ocasiones decir que la mayor concreción en materia de RSE hoy en nuestro país es en materia de discapacidad. Quizá la labor que está realizando la ONCE y su fundación tienen mucho que ver con esta cuestión. Pero quizá es importante poner de relieve y poner de énfasis esta realidad, pero también es importante que siga consolidándose y afianzándose debido a dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque impulsar la RSE es un acto de solidaridad y de responsabilidad con aquellas personas que hoy presentan diferentes capacidades, pero que tienen el mismo derecho al trabajo, a la educación y a la libertad que el resto de los ciudadanos. Unos derechos fundamentales que los poderes públicos tenemos la obligación de preservar, tenemos la obligación de garantizar y tenemos la obligación de crear una sociedad donde todos puedan desarrollar sus capacidades con independencia de sus especiales particularidades. Y en segundo lugar, y perdonen el paracematismo de mis palabras, porque la obligación de las Administraciones públicas en este contexto que les he explicado es garantizar el máximo aprovechamiento de todos los recursos disponibles. Y no tiene sentido, y menos en este contexto, echar por tierra la inversión que ya se ha realizado con el objeto de facilitar la integración de las personas con discapacidad y no hacer un último esfuerzo para lograr que estas personas puedan devolver a la sociedad aquello que han aprendido, todo para lo que se han formado y todo que han venido disfrutando a lo largo de sus primeros años. Además, se trata de un esfuerzo económicamente rentable, un esfuerzo rentable, como os digo, por tres razones. En primer lugar, porque la integración en el mundo laboral de los trabajadores con algún tipo de discapacidad, signifique que también coticen y que sean más productivos para la sociedad. En segundo lugar, porque trabajar significa estar activo y, por tanto, tiene una incidencia muy positiva en el mantenimiento y en la mejora de la autonomía personal. Y porque dicha autonomía personal, precisamente, como tercer lugar, se traduce de forma directa en ahorro de servicios asistenciales. Por tanto, hagámoslo por lo que queramos, por la primera razón que yo les decía, por un acto de solidaridad, por un acto de justicia, de responsabilidad, o hagámoslo desde un punto de vista más pragmático, porque es rentable para la sociedad, aparte de ser totalmente rentable para las personas. Por tanto, la RSED no debe entenderse como un mero cumplimiento de la normativa vigente, sino como un proceso progresivo en el cual las empresas, del tamaño que sean, se comprometan con el desarrollo de la sociedad en la que se encuentran integradas y, por tanto, con sus ciudadanos y, por tanto, con su entorno. El objetivo debe ser lograr, como les he dicho antes, que las personas con discapacidad alcancen una gran empleabilidad, para que su aspiración no se quede solo en el acceso a plazas reservadas, sino que pueda integrarse en el ámbito laboral al margen de dichas cuotas. Además, como bien sabéis, unas cuotas que no siempre se cumplen y que sería interesante extender a todo el tejido empresarial, porque, como bien sabéis, no todas las empresas están vinculadas con la reserva de esta cuota. Y creo que, en ese sentido, lo más acertado sería implicar e integrar, hagámoslo a través de la política de RSED, o hagámoslo simplemente por convicción, hagámoslo por lo que queramos, pero implicar a todas las empresas, para que cada una, a su ritmo al que puedan, apliquen políticas en beneficio de la discapacidad, bien sea eliminando barreras arquitectónicas, bien sea consiguiendo una total accesibilidad de sus instalaciones, bien sea a través de reservas de plazas, o bien sea con el objetivo último, que sería la plena integración de las personas con discapacidad en el trabajo normalizado. Hace relativas pocas fechas, pocas semanas, tenía lugar un acto en la Fundación ONCE, donde se presentaba una guía de accesibilidad. En esa guía, justamente el día anterior, había una noticia que venía a significar o a poner de relieve el hecho de la apertura de una oficina en Madrid, de una oficina bancaria, era totalmente accesible y totalmente sostenible. Y yo comentaba que esa noticia era agradable, esa noticia había sido satisfactoria, sobre todo para una persona que venía trabajando desde hace muchos años en el sector de la discapacidad, pero que para mí el ideal sería que en algún momento la noticia fuera que en Madrid se pone en marcha una oficina que no es sostenible y que no es plenamente accesible. Yo creo que cuando eso sea noticia, estaremos hablando de que hemos conseguido eliminar, de verdad, las barreras de todo tipo en nuestra sociedad. Es fundamental, por tanto, ampliar las oportunidades a este grupo de población tan importante y que nuestro país alcanza el 3,8% de la población en edad laboral y cuya tasa de paro todavía es tres puntos superior al del resto de la población. Por eso, en los primeros días de gobierno hemos tratado de empezar a incluir la discapacidad en la agenda, de que las personas con discapacidad vean cómo el gobierno se compromete con su plena integración en la sociedad y, por tanto, hemos puesto en marcha ya medidas muy concretas para promocionar la cantoatación de personas con discapacidad e impulsar el autoempleo y la cultura del emprendimiento. No pretendo enumerarles todas, pero sí recordar la posibilidad de capitalizar el 100% de la prestación por desempleo sin límite de edad cuando la persona con discapacidad quiera emprender. Esto se verá reforzado en la próxima ley de emprendedores que el gobierno de España está trabajando y que también cuenta con el sector de la discapacidad, en la regulación del teletrabajo, en la posibilidad de que los cuidadores informales puedan reducir su jornada, en la prioridad a la hora de permanecer en el puesto de trabajo de las personas con discapacidad ante situaciones de movilidad geográfica. Bueno, son muchas de las cuestiones que la suma de todas ellas lo que ponen en evidencia es que en nuestra agenda, en la agenda del gobierno de España, ya sea a través de la articulación del Fondo Social Europeo, ya sea a través de nuestras propias normas, a través de nuestra propia forma de hacer política y de hacer gobierno, la discapacidad estará presente con todos sus atributos. La estrategia de la Red Europea de Responsabilidad Social, Empresarial y Discapacidad que hoy se presenta os aseguro que estará en la agenda de trabajo de todos y cada uno de nosotros y lo que sería especialmente importante es que se adecue y que se aplique al ritmo que cada uno pueda asumirlo. Los objetivos creo que deben ser dos. En primer lugar, incrementar la inserción laboral de las personas con discapacidad y mejorar la calidad del empleo y dignificar las condiciones de trabajo de estas personas, combatiendo activamente sus posibles discriminaciones. Y las vías para lograrlo son cuatro y con esto concluyo. En primer lugar, conseguir que las barreras socioculturales, legales y físicas que aún dificultan el acceso al empleo de las personas con discapacidad se vayan diluyendo. Dos, impulsar la formación de las personas con discapacidad para mejorar su empleabilidad. Promover la contratación de personas con discapacidad en todas las empresas, superando ese 2% que establece la cuota de reserva y mejorar la calidad del empleo y de las condiciones laborales de las personas con discapacidad para que puedan ejercer su derecho al trabajo en igualdad de condiciones con el resto de la población. No me queda más que agradecer la invitación a que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en nombre del Gobierno de España, haya estado en esta mesa. Agradecer a los presentes su atención, a los organizadores, poner de relieve y manifestar lo importante que es este tipo de iniciativas, iniciativas en las que esperamos estar no solo en el acto de inauguración, sino que esperamos estar de forma activa, trabajando, colaborando en todo aquello que, desde nuestro punto de vista y desde nuestras responsabilidades, podamos aportar. Sabéis que estamos convencidos, sabéis que nosotros tenéis unos socios claros y naturales y que contéis con nosotros para todo aquel trabajo que buenamente creáis, que podemos desarrollar y que podemos aportar. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias Miguel Ángel y ya sin más damos paso a la siguiente mesa sobre el contexto europeo en materia de responsabilidad social de las empresas y su relación con la inclusión de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Gracias.